A ti no te da vergüenza Mario Aguilar, después de las vacaciones de invierno, parar el servicio educativo para que los niños aprendan más. Estos son los niños más pobres de Chile, porque los hijos de la educación privilegiada, como la llamas tú, no van a parar. Los que van a parar van a ser aquellos niños que tuvieron dos o tres años parados en pandemia, donde ustedes acusaron a un ministro por una acusación constitucional por querer volver a clase y reconocieron después, como gobierno, que eso había sido un exceso. Entonces, ¿no te da vergüenza parar el servicio educativo diciendo que vas a revisar la jordada escolar completa cuando eso significa que redunda directamente en la calidad, no solo de los niños, sino además del problema que se le produce a los padres en materia de trabajo? O sea, esto no es un problema de la sociedad Mario. Y tú, una vez más, parando el servicio educativo de este maíz. Yo, Mario, te voy a preguntar, ¿cuándo fue la última vez que hiciste clase? Ya. Mira, yo creo que... Fabián, Fabián.